¿Conoces el acero vitrificado ECO? Cocinar a potencias medias es la forma más inteligente y eficiente de usar el acero vitrificado ECO. Ahorrarás hasta un 50% de energía. Con nuestro acero vitrificado ECO y usando potencias medias, calentarás más rápido. Debido a su eficiencia energética, el acero vitrificado ECO permite cocinar igual de rápido a potencias medias que otros productos del mercado a máxima potencia. Alargarás la vida de tu homenaje. Con potencias medias realizarás un uso más sostenible del acero vitrificado ECO, por lo que te durará más tiempo. Reducirás tu huella de carbono. Gracias al ahorro energético y a su fabricación de manera sostenible en España, también estarás disminuyendo tu impacto en el medio ambiente. Así, eligiendo el acero vitrificado ECO de Vitrinor, ahorrarás en tu cocina, prolongarás la vida de tu homenaje y cuidarás el medio ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias!